Que sea lo que Dios quiera, sigamos adelante Con este amor inmenso, con este amor tan grande Que nos hace felices Que sea lo que Dios quiera Que me hieran o que me maten Que la última gotita que quede de mi sangre La derramo por ti Yo no tengo la culpa De haber venido al mundo A jugarme la vida Adorándote así Ni tú tienes la culpa De llevar tan profundo Este amor que en tu alma Grita y llora por mí Yo no tengo la culpa De haber venido al mundo A jugarme la vida Adorándote así Ni tú tienes la culpa Ni tú tienes la culpa La última gotita que quede de mi sangre Siempre la derramo por mí La derramo por mí De haber venido al mundo De haber venido al mundo A jugarme la vida